En total abandono se encuentra este parque infantil del barrio Buenavista, segunda etapa. La sonrisa de los niños y la integración de la familia ha desaparecido de este lugar. Le manifestamos a infraestructura el deterioro que tenemos con nuestro parque infantil, en las condiciones que se encuentran. Ya varios niños se han cortado, se han accidentado y a la hora no hemos tenido respuesta alguna. En la denuncia pasada hubo una persona de allá del municipio que dijo que venían en febrero. Ya estamos en abril y la verdad seguimos igual. Esta denuncia a la que enlace noticias le viene haciendo seguimiento lleva cinco meses sin tener una solución. Nuevamente le hacemos ese llamado a infraestructura o al ente competente, la alcaldía municipal, no sé quién, para que vengan y nos miren y nos den cuenta que cada día está en peores condiciones antes que Dios nos lo permita. Un niño, hay una fatalidad o qué, con esos resbaladeros que son unas navajas prácticamente. Ya un machi machón ya prácticamente departió. Se espera una pronta intervención a este parque infantil para que de esta manera vuelva a reinar la inocencia de los niños en este lugar. Gracias.